Bien, bien, hombre, bien. Ahí vamos tirando. Bueno, vamos tirando, eh. Habíamos presentado también, nos habíamos presentado para el premio este y no salió. Entonces este año me presenté también. Yo estoy estudiando en Inglaterra. Estaba sorprendido, ¿no? Porque pues no me lo esperaba. No es que no pensara que el esfuerzo que había hecho. Pero no creas que estás estudiando Inglés. No, no, no. Estoy estudiando Inglaterra. No, no, no. Estoy estudiando Inglaterra. No, no. Todo tiene que ver. Estoy estudiando Inglaterra. La verdad que todo bien. Eso es lo que tiene Juan Verdezalga. Sí, la verdad que el colegio me ha apoyado bastante. Y porque yo estudié en el Atlántico School de Ardés. Está arriba en Santa Brígida y porque ahí es el sitio Elmore City. Sí, el Elmore City y además hay mucha tradición de navegación.